Zapatero es uno de los políticos más siniestros de Europa, es el abogado político financiado, es el tarifado de Maduro, de la FARC, de los Castro, de los Kirchner, él anda buscando cualquier terraje político que exista, el tal Zapatero es su defensor y su portavoz en Europa. No es un tipo que esté solo, él tiene la coalición de socialistas y socialdemócratas que incluso hasta encabezan la unidad europea ahorita, con Borrell, la presidencia de la Comunidad Económica Europea, el presidente, el malabado presidente español, el señor Pedro Sánchez, es de su estricta confianza y él trabaja para Sánchez, y es el contacto con Maduro y con la FARC y con todo lo que implica la coalición de malhechores, eso que está asociado a Sánchez, separatistas de toda suerte y de comunistas, etc., independentistas, y de los terroristas de la ETA, que también forman parte de ese gobierno de Sánchez. Es la herencia de Zapatero lo que está en España al mando y generando una diplomacia activa alrededor de este tonto de López Obrador, que es la cobertura última que se han encontrado los comunistas y chavistas, los castristas y chavistas, en esto de promover, digamos, la protección de este modelo nefasto de gobierno, que es la porquería esta que padecemos los venezolanos, y que a las pruebas nos remitimos, son destructores de nación. O sea, ¿qué es lo que aspira alguien que elija a Petro? Destruir Colombia. ¿Qué es lo que aspiraban los chavistas? Destruir Venezuela. ¿Qué es lo que en última instancia ocurriría en Argentina? Destruir Argentina de la mano de los Kirchner, y de la mano de este Fernández, etc., y de los mismos bicharracos estos, montoneros de Argentina como la Kirchner y su finado marido, o de las guerrillas de Petro y la ex-M19 y la FARC, y toda esta pandilla de sinvergüenza que está detrás del madurismo y del castrismo. Amigos, es que esta pelea no es de juegos florales, no, esto es una batalla infernal de fuerzas actuantes en la economía, en la sociedad y con ideologías que uno se pregunta, pero ¿por qué quieren destruir una nación? Bueno, vaya usted a saber. ¿Qué es lo que persigue? Bueno, ellos viven de eso. O sea, ¿de qué puede vivir un vago de la política sino de promover la vagancia colectiva para identificarse con sectores enteros que empiezan a parasitar de un Estado que contradictoriamente persigue y anula las fuentes de financiamiento del conjunto de la sociedad al liquidar los factores productivos? Yo no sé qué pleito tiene ese embalse, no sé qué drenaje del pozo ese, no sé de qué habla, pero les aseguro que es una vaina mala la que propone el tal Petro. ¿Por qué? Porque siempre está ahí. Que si quieren les comento para ponerlo más en contexto. Coméntame, a ver. Bueno, resulta que Hidroituango, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Hidroituango, creo que es así, es la central eléctrica de Colombia ubicado en el río Cauca entre Ituango y Puerto Valbiria, está en auditoría, sí está en auditoría y en pruebas técnicas, pero la gente de EPM, que es la energía de Medellín, ¿no?, de Antioquia, manifiesta de que va a entregar Hidroituango en noviembre para que ya entre en funcionamiento. Entonces, se espera que, superado todo lo anterior que les mencioné, tanto la auditoría como las pruebas técnicas, tenga una capacidad para generar hasta más de 2.400 megavatios de energía, lo que representa el 17% de la demanda en Colombia, la demanda de energía. Miren, corríganme si me equivoco, de verdad, pero yo siento esto como el Nostring 2, allá con el tema de Ucrania. O sea, casi que vamos a parar esto porque intereses y política y todo este tema de la agenda y todo este tema global, sinceramente, es ir en contra de algo que beneficia a miles y miles de ciudadanos aquí en Colombia. Por otro lado, este, esa causa fundamental colectiva que menciona Mujica, expresidente de Uruguay, yo decía, ¡guau! Es un bien poblador de bolsería. Y esa causa fundamental colectiva es de puro y simples intereses para quién y para qué, porque por eso es que está haciendo todo esto. Y con respecto a Zapatero, menos mal que lo mencionaba al inicio el doctor Franceschi, pero quiero recordarle a la audiencia que además de lo más deplorable que podemos saber de Zapatero, él también tiene una mina de oro dada por el chavismo madurismo en Venezuela. O sea, además de todo ello, porque él a capa y espada defiende Indra, pero Indra es prima de Smartmatic, prima también de Dominion y ya saben cuáles son esos resultados donde aparecen estas empresas de electoras y de máquinas y etcétera, etcétera, cuando lo más natural del mundo y el respeto al ciudadano que elige, si de verdad elige, es el voto en un papelito y ahí presente el día de la votación. No sé qué opinan ustedes. Bueno, resultado, si es una causa que abraza Petro, ¿alguna vaina pestilente pestilente hay de por medio para desconfiar de lo que propongan? Porque ese es el mensaje de izquierda. Destruir lo que haya que destruir con tal ellos asumir la responsabilidad de conducir el Estado y que el tal Mujica no se la dé de decente y honrado y tal porque la verdad que pasó sin penas ni gloria por un Uruguay que vivía del comercio binacional con Argentina y con Brasil. Era algo así como el jamón del sándwich que se favoreció de ambas economías y ya está. Pero ¿de dónde salió este viejito? Este viejito era jefe del terrorismo tupamaros de Uruguay y ahora anda como una dulce niñata que no quiebra un plato. No, ese viejo fue terrorista de primera línea en Uruguay y la causa de la izquierda uruguaya es de buena medida es la de la parálisis y la falta de perspectiva de esa sociedad por precisamente la presencia enorme de la izquierda en esas instituciones. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva de este asunto de Petro, Zapatero, Sánchez, Laeta, los separatistas, toda la plaga mundial en torno al Zapatero, a Sánchez, en torno a los maduristas, chavistas, etcétera? Mire, usted creerá que estoy ligando, no sé, mariposa con elefante, lo que sea, pero el capital, los fondos buitres, los capitales, los capitales, digamos, absolutamente oscuros, las manipulaciones financieras, todo lo que tenga que ver con los fondos BlackRock, todo lo que tenga que ver con las maniobras de especulaciones financieras, todo eso tiene que ver con estos izquierdistas, con estos proponentes de la disolución económica de nuestras naciones, todos ellos tienen causas comunes que defender, la gente de Soro, por un lado, el castrismo, el madurismo, los kirchnerianos, los socialistas, el Podemos español, los separatistas, todos los bicharracos del mundo tienden a confiar unos con otros en que su causa y por supuesto presidido por el Partido Demócrata Norteamericano son, digamos, esa santa alianza o esa perversa alianza de todo lo que son factores de disolución. Ahora bien, el futuro de las sociedades es el que le den sus élites. Si ya podriste las élites, si las hiciste suicidarse, como el caso de la venezolana o lo que queda de ella y lo que todavía queda en Colombia, pero que empieza el camino irreversible hacia su propia, hacia su propio suicidio. Si tú convences a las élites de reventarse a sí mismo y reventar toda la estructura social, ¿qué es lo que va a quedar en este pobre continente que quedó a la cola del planeta, a la cola de la economía mundial? Bueno, quedarán los Petro, los Maduro, quedarán la FARC, quedarán los Kirchner, quedarán todo lo que sean capitales especulativos y de sinvergüenzas a la cabeza de los Estados. Ahora, mire, esto es un tema mucho más serio de lo que la gente imagina. Venezuela optó por el chavismo y es que hay que decirle a veces con la frase que recoge exactamente lo que significó. Venezuela, los venezolanos escogieron el chavismo y se jodió el país. Los colombianos van ahora a optar por Petro. Es cuestión de tiempo de esperarlos. Se van a joder con Petro y van a encontrar una sociedad en proceso de disolución. Allí además alimentado por toda la fuerza que viene del pasado, la fuerza del narco, la fuerza de la disolución nacional, el indigenismo este de los coyes irresponsables que quieren otra vez poner en jaque la sociedad colombiana y su unidad económico-social de sus distintas capas y colocarla detrás de banderas siempre de división, que es lo que les anima siempre en última instancia. Frente a eso hay una fuerza coherente de Estados Unidos que eran las propuestas de Trump. Pues lograron acabar con Trump en la cima misma del capitalismo norteamericano. Todas las propuestas en Europa que tienden a recohesionar a Europa, bueno, sencillamente están en proceso de reventarles la cohesión, reventarles su idea interna y proponerse como dirección de Estados que van a colapsar detrás de Estados Unidos. Ojo que el tema va mucho más allá. Detrás de estas fuerzas hay proponentes de una nueva manera de ver la sociedad a nivel internacional o de atizar la descomposición y la descomposición y la decadencia. Creo que Estados Unidos puede entrar en decadencia de sostenerse la perspectiva de los LSTB, de los Soros, del Partido Demócrata, de los Biden y compañía. Y si no hay una respuesta también en Europa, en muchos países, irán al sumidero de la sociedad occidental. Ven que detrás de esto hay más cosas que simples partidos o nombres o como se llama, organizaciones. No, de disolución nacional y de pérdida de toda la identidad de la sociedad conservadora cristiana o sencillamente de que impere las fuerzas casi malignas o directamente malignas de todas estas coaliciones que propongan la fractura social y la decadencia.